Hola, Pichsi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora Pichsi. Aquí te traigo una mini lectura dulzura. Vamos a ver en qué debo de enfocarme en este momento. ¿En qué deben mis amadísimos Pichsianos enfocarse en este momento? Vamos a preguntarle a la Divinidad, a los Maestros, a nuestros Arcángeles, ¿en qué deben los Pichsianos enfocarse en este momento? Y vamos a ver la respuesta, Pichsi, que te darán a través de mi corazón. Vamos a preguntar, pregunta junto conmigo, Pichsi. Recuerda, cariño, que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto te voy a dar, ¡guau! Te voy a dar, mi corazón, la información sobre los precios y cómo realizo mis lecturas privadas. Es lo que me atoré un poquito porque estoy pensando, porque esta carta le cayó a Acuario. Le cayó a Acuario. Si tú tienes Acuario, Pichsi, ve a ver Acuario, porque esta carta le cayó a Acuario. Y si no, como quiera, ve que en Acuario hay un mensaje para ti, cariño. Te decía, mi vida, que me escriba por WhatsApp que te voy a mandar la información de los precios y cómo realizo mi lectura, más un link donde puedes realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. ¿En qué debes de enfocarte en este momento, Pichsi, en tus sueños o en tu sueño? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu sueño, Pichsi? No te quedes en él. Puedes ir hacia él. No hay límite en este 3D para conseguir lo que queremos, para lograr nuestros objetivos. Solo debes de confiar en ti, ir por ello y pelear por ello. Como le decía Acuario, te lo digo a ti. Para pelear por nuestros sueños, para conseguir nuestros objetivos, no tenemos que dañar a nadie. No hay por qué dañar a nadie. No tienes que robarle un proyecto a una persona, una idea a una persona, para tú triunfar en la vida, Pichsi. Alguien que venga a ti de buena manera y te diga, yo tengo planes de esto, de lo otro, y de repente tú, ey, esa idea es buena, y agarra y le robas el proyecto a esa persona, como hizo Tesla. Ya está claro de que él le robó a su compañero y se llevó todos los méritos. Y en todos los libros están, como que él fue el que logró, y en verdad no fue así. Y así, la historia está llena de muchas mentiras, de muchas mentiras. Personas que se llevaron los méritos sin haber hecho nada, y quien de verdad trabajó, peleó, ni siquiera he mencionado en ese libro. Y si he mencionado quizá como en tercera, o cuarta, o sexta, o novena persona. Ahí, ahí. Tú, mi amor, tú seas alguien que deje historia, que haga historia por ti, por tus proyectos, porque creíste en ti, porque creíste en esa idea que tiene ahí en tu cabecita, dándote vueltas y vueltas y vueltas. Que déjenme decirle que los Pichsi son de los signos del Zodíaco los más soñadores. Viven en las nubes, viven en las nubes. La luna no solo te precede porque eres muy intuitivo, eres muy intuitivo, eres muy intuitiva, pero es porque vive soñando en las nubes, en Belén con los pastores, como dicen por ahí. No te quedes en tus sueños. No te quedes en ello. Ve por ello. Avanza. Porque la verdad, mi vida, eso que está en tu cabeza, ese proyecto que quiere presentarle a tu jefe, ese proyecto que tiene para abrir tu propio negocio, esa persona que te encanta y tu sueño es estar con él, con ella, estar en pareja con él, con ella, no te quedes con ello, ve por ello, porque ese sueño va a traer una maravillosa renovación a tu vida, un cambio increíble a tu vida. Tu vida será un antes y un después. No será la misma gracias a eso que estás rondando por tu cabeza. No permitas que el ego te limites. No te limites. Ni permitas que nadie con su negatividad te limites, Pichsi. El miedo, las inseguridades. Y si le digo a esa persona que me gusta, que quiero que sea mi novia, que quiero que sea mi novio y me rechaza, y si no te rechaza, Pichsi, no dejen que el miedo los estanque. Y si le digo a mi jefe que le presento este proyecto, pero no lo acepta, no le parece, vamos, confía, hazlo, por Dios. Quizá ese es el paso que te va a ayudar a ser el próximo gerente de esa empresa o a ser el gerente de X área de esa empresa. Atrévete, Pichsi. Juana, soy compositor y escribí una canción y quiero presentársela a X artista. Vamos a poner a Shakira, que es bastante famosa, que en este momento se está llevando. Bueno, inténtalo. Comunícate con su representante, con quien te tenga que comunicar para llegar hasta Shakira y darle la canción. Es un sueño que se te va a hacer realidad si crees en él. Si crees en él. Si no crees en él, lamentablemente se va a quedar ahí en un sueño. Y tú, frustrado, frustrada, sintiéndote perdedor, perdedora. Tú te imaginas que ese hombre, esa mujer que te gusta, también está bobo por ti, boba por ti, pero no se atreve tampoco a decirte nada. Y tú le, aunque sea, le manda, por ejemplo, a veces que las mujeres, yo, yo admiro, yo admiro a esas mujeres que se atreven a ir a donde un hombre y le dicen, que tú me encantas y que me gustaría salir contigo. De verdad, son mujeres que tienen unos cojones bien buenos, bien puestos. Yo puedo tirarle una miradita, yo puedo, pues, sacarle los dientes, pero no tengo, no tengo esas agallas, no tengo esas agallas. Pero, por ejemplo, si, si eres un hombre y te encanta esa chica y, coño, ¿qué sabes tú si la chica también está embobada y loca porque tú se te le acerque? Solo dile, ey, ¿qué dices si te invito a un helado, un café o puedo acompañarte? ¿Hacia dónde va? Ay, voy allí, a qué sé yo qué. ¿Te puedo acompañar? Una pequeña palabra, una pequeña invitación. Oye, voy al cine esta noche, a ver X película, ¿te gustaría venir conmigo? X. Cuando tú vienes a ver, la chica se está muriendo porque tú lo hagas. El chico se está muriendo porque tú lo hagas y eres de la que no le importa el carajo y van, boom. Atrévete. No te quedes con eso que tiene ahí en tu cabeza como si fuera un sueño lejano. Te va a cambiar la vida. Eso que quiere, mi amor, te va a cambiar la vida a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel amoroso. aplícalo. No te quedes con él porque de verdad, mi amor, te va a traer un gran cambio a tu vida. Tu vida será un antes y un después. sí, sí, sólo sí eres fiel a ese sueño. Crees en él, peleas por él, confías en ti. Recuerda, para pelear por lo que quieres no necesitas dañar a nadie. Al contrario, puedes ayudar a la persona que te topes en el camino. Puedes motivarlas a ir por tu sueño. Si vas a dejar huella en la vida, si vas a dejar historia, si quieres dejar historia, que sean historias verdaderas, no historia que le pertenecen a otra persona, no a ti, Pixi. A través de Leila te dicen los ángeles, pasa algún tiempo a sola en la naturaleza meditando sobre tus deseos e intenciones. Pide ayuda a los ángeles para alcanzar un análisis más positivo. Pídele a los ángeles que te ayuden, que lo van a hacer. Ya te están ayudando, pero necesitan que tú confíes en ti, porque ellos no hacen nada con ayudarte. Si tú confías en ti, no lo vas a hacer. 10-10. Esta le salió Acuario. y Acuario le cayó el soñador. Te la voy a leer también. Ve a ver Acuario, por favor, Pixi. Aunque no tengas Acuario en tu carta, ve a verlo. Estás confundido, te dice Merlina. Estás confundido e indeciso porque no cuenta con lo suficiente información. Investiga o busca consejo de algún experto antes de tomar una decisión. Si está confundido, si está confundida con respeto, hablarle de tus sentimientos a esa persona, de mostrarle un proyecto a tu jefe, de trabajar con un proyecto, formar una empresa con un proyecto. Mi amor, cariño, solo pide la guía. Créeme que te van a llegar toda la claridad que necesite en ese momento. 1111 que me confirma tu mensaje de que todos tus sueños se harán realidad, Pixi. Pixi, si te gustó, dale like, si no cielo, déjalo pasar que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerden ir por Instagram Luna Débora 1, le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye cielo, te quiero.